Las normas del Constitucional también avalan la suspensión de la amnistía mientras esté recurrida. Dice la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad, también conlleva la suspensión de los procedimientos afectados por la ley de amnistía mientras esta última esté recurrida ante la Corte de Garantías que actualmente preside Cándido Conmez Pompido. En los últimos días han corrido ríos de tinta sobre si se realizará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que acarrea la paralización provisional del procedimiento judicial. Ahora, tal como indican fuentes expertas, el Constitucional también está respaldado para frenar las causas judiciales ligadas a la amnistía mientras no se apruebe una ponencia sobre si la norma pactada por el PSOE y Junts encaja en la Carta Magna. Dice el artículo 35.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que el palantamiento de la cuestión de inconstitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Pues amigos, otra buena noticia, pero claro, eso es lo que dicen los artículos. Teniendo al señor Pompido ahí, los artículos, esto es como un juego de niños. Lo puedes aplicar, no aplicar o hacer todo lo contrario. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido catedrático de Derecho Constitucional, don David Ortega. ¿Cómo está usted? Don Jesús, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Pues no hay nadie mejor que un catedrático de Derecho Constitucional para decirnos que si la norma, la amnistía fuera recurrida ante el Tribunal Constitucional, se tendría que paralizar esa norma hasta que el Tribunal de Garantías decidiera si es constitucional o no. ¿Cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver. Esta es una cuestión procedimental bastante técnica. Y usted ha leído el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que efectivamente en el procedimiento concreto, en el procedimiento judicial concreto, que el juez tiene dudas de que la ley que va a aplicar, de cuya validez depende el fallo, puede ser inconstitucional, ese procedimiento concreto queda en suspenso, se eleva por parte del órgano judicial correspondiente la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y hay que esperar, lógicamente, a que resuelva el Tribunal Constitucional para ver si esa ley es o no conforme la Constitución. Esa es una cosa y eso es lo correcto. Ahora bien, como dice el artículo 163 de la Constitución Española, cuando se plantea una cuestión de inconstitucionalidad por parte de un juez, esa cuestión no tiene efectos suspensivos de la ley. Por lo tanto, el procedimiento concreto sí queda en suspenso, pero la ley se aplica, lo dice claramente el artículo 163 de la Constitución Española, cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez depende el fallo, pueda ser contra la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezcan la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Es decir, plantear la cuestión de inconstitucionalidad no afectaría a esa teórica ley de amnistía que se aplicaría. Ahora bien, los procedimientos judiciales que estén resolviendo algo que afecte a esa ley de amnistía, sí quedarían esos procedimientos en suspenso. No sé si lo he explicado con claridad, don Jesús. Lo que lleva el juez Llanera, los procedimientos que lleva el juez Llanera, si hiciera esa cuestión al Tribunal de Garantías, ¿eso sí paralizaría la ley? No, no, no paralizaría la ley. No se aplicaría la ley porque el juez tiene dudas. El juez Llanera, en este caso, tiene dudas de si la ley de amnistía es conforme o no a la Constitución y esos procedimientos judiciales que está resolviendo, ¿qué hace el juez Llanera? Los deja en suspenso, consulta al Tribunal Constitucional a través del artículo 163 de la Constitución, de una cuestión de inconstitucionalidad, y tiene que esperar, lógicamente, para eso le consulta, al resultado del Tribunal Constitucional para resolver ese procedimiento con la nueva ley. Pero la ley no se suspende. O sea, Puigdemont gozaría entonces de amnistía. No. ¿Tampoco? No, 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 insisto. Hay un procedimiento, vamos a ver, para que, pues, vamos a ver, es que esto es una cuestión muy técnica y muy procedimental, don Jesús, y no es fácil. Pero sí es importante que los televidentes, pues, lo entiendan. El juez Llanera tiene un procedimiento en el que está afectado Puigdemont. Y dentro de un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, cuando sea, se aprueba, supongamos, la ley de amnistía. Y el juez Llanera tiene que aplicar la ley de amnistía. Pero el juez Llanera tiene dudas de que esa ley de amnistía, y con mucho fundamento, se acorde con la corrupción. ¿Qué hace el juez Llanera? Ese procedimiento judicial concreto que está llevando lo suspende, no lo aplica, y le pregunta al tribunal corrupcional, que es el competente, si la ley de amnistía es o no conforma la Constitución. Si el tribunal le dice que sí, pues Puigdemont quedará libre, y si el tribunal le dice que no, pues Puigdemont no quedará libre. Pues queda muy claro, señor Ortega. La verdad que tenemos que darle gracias porque es un tema, como dice usted, muy técnico, y que solo afecta, digamos, a los procedimientos que ya existen, no a otros procedimientos que se incorporaran. Exacto. Y con la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues pasa algo similar. Si se plantea, esos procedimientos quedan en suspenso. Y ahí hay una duda jurídica que no está regulada, ni está resuelta, que pasa con otros procedimientos similares. Y ahí no hay norma al respecto que lo aplique. Algunos dicen que se suspenderían, otros que no. Parece ser que lo sensato puede ser que se suspendan, pero otros hablan de que no puede haber dilaciones indebidas en el procedimiento, que es el artículo 24 de la Constitución Española. Pero esto ya es muy… esto es complicado jurídicamente hablando. Gracias.